Hola, ¿cómo están? El día de hoy les tengo un video muy especial porque les estoy la primera vez que me ven aquí. Tengo una invitada especial, ella es Tania, de Maquillarte, aquí en Youtube. ¡Hola! Y la tengo contigo. Vamos a hacer una colaboración en el que nos va a ayudar a resolver las dudas de maquillaje y de cuidado de la piel. Ya saben que aquí nosotros nos dedicamos a las uñas, pero este video es para maquillaje. Ustedes me dejaron algunas preguntas hace unos días en Facebook. Entonces, vamos a empezar esas. Va a estar muy padre porque hay varias cositas por ahí que yo sé que todas queremos saber del maquillaje que todos usamos. Entonces, no se despeguen porque pueden ver cómo hacemos un facial casero, los pasos que tenemos que hacer para cuidar nuestra piel. Y además, un maquillaje súper sencillo y fácil para ahorita que va a empezar la primavera. Y además, en su canal vamos a ver un video especial de hoy. No se despeguen, nos vemos. Allá abajo les voy a dejar cualquier información que sea necesaria. Así que, ahorita nos vemos. ¡Hola, chicas! Pues como ven, ya estoy lista para que Tania nos explique cómo se hace un facial. En este caso es un facial que podemos hacernos una vez a la semana. Sí, así es. Entonces, vamos de paso a paso. Tania nos va a ir explicando qué es lo que se tiene que hacer. Ok, chicas. Bueno, pues, yo aquí estoy. Y ya empezamos con un rostro limpio. Ya Adriana se desmaquilló, ya se limpió. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar una mascarilla. Voy a aplicar una mascarilla a base de carbón activado. Adriana tiene una piel mixta y con un poco de tendencia a acné. En lo que se seca esta mascarilla, vamos a empezar con las preguntas, ¿ok? Lo primero que yo quiero saber es que hay un comercial muy famoso que seguro todas han visto en el que te dicen que te puedes dormir maquillada. ¿Tú qué opinas de eso? No, definitivamente dormir maquillada es generar más bacterias, más grasas. O sea, si tu piel es mixta o con tendencia a acné, incluso las pieles secas no se salvan de que si se duermen maquilladas van a tener una piel fatal al día siguiente. No dejas respirar a tu piel, eso es lo importante. Dejarla respirar, eliminar todas esas bacterias y esa suciedad. Y es definitivamente muy, muy aconsejable que te desmaquilles, que te laves, que te limpies y que cada semana te hagas, como esta muestra que te estamos haciendo, una exfoliación o una limpieza un poco más fuerte para una vez por semana y para mantener tu piel equilibrada. Muy bien, eso era lo que yo pensaba. No se duerman maquilladas, eso es un muy mal consejo. No le hagan caso. No le hagan caso a este comercial. Ok, chicas, ya tiene la mascarilla seca por completo, ahora sí se la va a retirar con un poco de agua tibia y vamos a seguir con el siguiente proceso. Ok, ya está mi rostro limpio, ya me lo jagué, se siente súper suavecito después de esa mascarilla y ¿cuál es el paso? Ahora voy a pasar a una mascarilla facial que va a ser hidratante, pero a la vez va a calmar lo que es la rojez de su piel. Muy bien. Así que bueno, vamos a pasar esa mascarilla. Miren, les voy a poner esta mascarilla de esas que son de tela, es de la marca Rilakkuma, esta es marca... Ah, es de las coreanas. Coreana, exactamente. Y pues el ácido hialurónico funciona muy bien para la piel, para regenerarla, para darle elasticidad. Muy bien. Para varias cosas. Entonces viene una mascarilla así empapada de producto, trae un plastillito que es este nada más para darle el molde mientras se saca. Entonces, ahora sí, muy delicadamente y hermosamente se la vamos a poner. Ya pasaron los 10 minutos que tenía que traer esta mascarilla encima y es hora de retirarla. Pues para retirarla nada más vamos a jalar ligeramente y la retiramos así. Esta va ya a la basura y ahora lo que puedo hacer, o lo que voy a hacer más bien, voy a pasar un poco de tónico para equilibrar su piel, su pH. Recuerden que no pasar tónicos en el área de los ojos, nada de mascarillas, nada de tónicos, todo es alrededor del contorno. Porque la piel de los ojos es súper delicada, ¿verdad? Súper sensible. Y ya por último voy a pasar un poco de esta, en sí es mascarilla pero la puedo utilizar como hidratante fácilmente. Es para calmar pieles mixtas. Esto tiene un ingrediente que es a base de hongos y esto es calmante para pieles sensibles, para pieles mixtas. La marca Origins, Mega Mushroom es la línea. Y esta sí la voy a poner bien poquito porque esta es muy mectante. He visto que está súper de moda, o han empezado a salir muchas cremas que se llaman las famosas BB Creams y las CC Cream. Las que son doble B o doble C. Ajá. Entonces yo quisiera saber cuál es la diferencia entre esas dos y para qué sirven. Bueno, la diferencia de una BB Cream a una CC Cream es cobertura y propiedades. Entonces, dependiendo también la marca, la marca que sea, es lo que, los beneficios que te va a dar. Una BB Cream casi casi siempre es como una base, una base de maquillaje o un maquillaje que puede tener bastante bien de cobertura. Ok. Te proporciona lo que es para emparejamiento del color de la piel, tratamiento para el acné, para las manchas, antiarrugas, anti-edad. O sea, son como... Sí, porque he visto que dice así como 8 en 1. 8 en 1, 9 en 1, dependiendo la marca. Ok. Y lo que hacen las CC Creams son ya como una base, o sea, como una prebase para tu maquillaje, porque estas no te van a otorgar lo que es cobertura, sino te van a dar los beneficios. Y básicamente es para que la piel se luzca un poco más radiante, más luminosa, mejor. Ok. Ya que se ha absorbido un poco esta crevita, vamos a pasar al maquillaje. Lo primero que voy a hacer es emparejar un poquito la textura de su piel con un primer. Los primers son a base de silicón la mayoría. Esto es lo que hace que empareje más el tono de tu piel. Ahora sí, para este maquillaje voy a utilizar esta base de True Match de L'Oreal. Es muy buena, es una cobertura media, modulable, pero deja un acabado mate que es lo que nos importa. Entonces vamos a aplicarla del centro hacia afuera. Y del medio hacia afuera la vamos a ir difuminando ya sea con una esponja, con una brocha. En esta ocasión estoy haciéndolo con una brocha. Lo que queremos es que se vea algo muy, muy natural, que no se vea cargado. Quiero que me cuentes sobre las caducidades de los maquillajes. Porque siempre tienen así aquí atrasito. Seguro que han visto así como un botecito donde dice 12 meses, 24 meses. A ver, pláticanos de eso. Por ejemplo, los maquillajes que hay que cuidar más, que se caduca más rápido, son las máscaras de pestañas, lo que caduca más rápido. Porque aparte se seca, ¿no? Sí. Aparte de que se seca, yo te recomendaría cambiarla cada tres meses porque va un contacto con los ojos. Entonces es bien delicada el área que si está el producto ya un poco caduco, te vayan los ojos. Entonces preferiblemente cambiarla cada tres meses. Y en cuestión de maquillajes líquidos, como lo que estoy aplicando aquí. Estas tienen la mayoría caducidad de 24 meses. Mientras esté bien cerrado en un lugar que no le pegue el sol, se conserva perfectamente. Muy bien, ahora voy a sellar con un poquito de polvo translúcido. A ver, no puede faltar el bronceador. Entonces vamos a poner un poco de bronceador. Pueden hacerlo, o pueden ponerlo en acabado mate o en acabado brilloso. Tengo una pregunta que tiene algo que ver con este. ¿Qué me la hizo Diana Calderón? Y dice, ¿cómo contornear caras redondas? Ok, para caras redondas es casi siempre la misma técnica para todo tipo de rostro, nada más que varía en la posición que se haga. O sea, si tú tienes, aquí vas a hacer tu contorno en el área del pómulo, donde te tocas tu huesito. En esa área tienes que hacer una línea recta pero muy, muy desvanecida para que no se vea un rayo nada más. Y la forma de la cara redonda es también en esa misma área, pero no bajarla dos dedos más de lo que viene siendo aquí el cachete porque entonces estás como sumiendo esa parte visualmente. Entonces dejarla un poquito nada más aquí donde está el medio del ojo casi casi, ahí puedes dejar tu contorno. Y bien importante la barbilla, es muy importante por la papada que se tenga, que se haga el contorno en esa área. Hay otra pregunta de Carito Gómez que dice, ¿cómo maquillar una piel marcada por acné y piel grasosa? Ok, aquí sí te recomiendo las BB Cream porque te van a hacer un tratamiento aparte de darte cobertura. No utilices bases que son cremosas, que no sean cremosas, utiliza siempre que sean líquidas o en mousse a menos que tenga una formulación que sea para piel grasa, o sea que sea oil free, y no te llenes mucho de corrector en donde tengas el acné porque lo que vas a hacer es irritar la piel y la vas a acentuar más. Como ven, ya tengo un lado listo, pero ahorita Tania nos va a explicar qué es lo que hizo acá para que ustedes vayan viendo cómo es este maquillaje muy natural. Ok, chicas, vamos a comenzar primeramente, bien importante en primavera, un primer. Bueno, no en primavera, en todo el año. Es ideal el primer para que no se te corran lo que es la sombra, el delineador, el rímel, todo eso. Voy a iniciar con una sombrita color como ladrillo. Va a ser esta de aquí, esta de aquí. Les voy a dejar, bueno, les va a dejar Adriana los nombres de las sombras en la caja de información. Es un color ladrillito, es muy, muy bonito para hacer un tono de transición. Entonces lo voy a aplicar en la parte de la cuenca. En la cuenca voy a aplicar este tono rosita aquí, es muy bajito, muy pálido. Y lo voy a aplicar en el área del párpado móvil, todo nuestro párpado móvil. Y lo voy a integrar al color de la cuenca. Ahora voy a continuar con este color cobre. Aquí ya es un color un poquito más brilloso. Y lo voy a aplicar en la pura esquina de su ojo. Para hacer contraste en su cuenca. Y darle un poco más de forma al ojo. Muy bien, ya tengo su color de contraste en la cuenca. Voy a utilizar un iluminador en tono beige. Es en acabado mate. Estos son muy fáciles también de utilizar. Y nos va a dar una bonita iluminación abajo de la ceja. Se va a ver como más limpio el maquillaje. Hablando de ceja, tengo otra pregunta para ti. ¿Qué nos hizo Rosalía Pano también? ¿Cómo se hace un delineado correcto de ceja? Si tienes bastante cabellito y ya tienes la forma hecha. Nada más puedes pasar poquita sombra en color más o menos adaptado a tu cabello. Dos tonos abajo si eres de pelo oscuro y dos tonos arriba si eres de pelos claros. De cabello claro más bien. Y si ya tienes, si tienes muy desvanecida tu ceja lo que puedes hacer es primero pasar con un lápiz para ceja. Marcar lo que son todos los bordes de las cejas y puedes rellenar con sombra. Entonces ahora para la parte de abajo voy a utilizar la misma sombra que utilicé. Me parece que fue esta. Esta de la cobrizada de Kim. Voy a utilizarla en la parte de abajo. Bien pegadito a sus pestañas. Para darle continuidad al look. Ok chicas, así como el iluminador voy a utilizar el mismo que utilicé para el rostro. Este de aquí. Que es en doradito. Lo voy a aplicar en la parte inicial del ojo. Esta luz en el lagrimal me gusta mucho porque abre la mirada y se ve bonito el maquillaje. Ok, como queremos un look ya muy sencillo. Lo voy a delinear en la parte de dentro del ojo con un delineador en tono carne. Voy a utilizar este de aquí de estila. Y voy a pasarlo dentro de su línea de agua. Este lo que nos va a dar es un efecto de amplitud al ojo. Y por la parte de encima, de arriba de las pestañas, voy a utilizar un delineador. El gel. Este formato de aquí es de Benefit. Y viene como en formato gel. Ya con su puntita de aquí. Para delinear los ojos la manera más fácil es, para mí por lo menos, es comenzar del medio hacia afuera y después del medio hacia adentro para que haya mejor trazo. Entonces voy a comenzar con la estila. De la mitad hacia afuera. Ahora sí voy a pasar un poco de rímel. Este rímel es muy bueno. Ella es el que utiliza. Es el de By Apple. Con extracto de mamey. La forma no es correcta, sino la que funciona más. Es el zig zag desde el nacimiento de tus pestañas. Espero que se pueda ver. Desde el nacimiento de tus pestañas vamos a darles en zig zag. Para que vaya peinando y a la mesa aplicando el producto. Y las va haciendo con forma también. Voy a concluir este maquillaje con su rubor. Voy a aplicar esta combinación de estos dos de aquí. Un tono muy, muy delicado. Hasta darle un poquito de color a las mejillas. Y también para finalizar tus labios, lo que voy a usar aquí es un bálsamo. Voy a utilizar primero un bálsamo. Ahora sí lo que voy a aplicar es un labial, pero lo voy a aplicar en una forma muy, muy suave. No quiero que se vea así, muy cargado. Una propuesta más suavecita. Lo voy a aplicar de la parte del medio. Como ven este es el look terminado. Como pueden ver es algo super natural que podemos utilizar para cualquier día. Muchas gracias Tania. Estuvo bien padre. Por fin nuestra colaboración. Espero que les guste mucho. Les voy a dejar ahí en la cajita toda la información que pueden necesitar sobre este look. Sobre cómo contactar a Tania en sus redes sociales en donde la encuentran. Y pues espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Bye.